De los cuatro vídeos que estoy grabando hoy gente, este es el último ya y no por ser el último, bueno no sé qué estoy diciendo, es el tema que más tengo ganas de reaccionar el día de hoy gente y es el de Like a Boss Remix de Frijo y he visto que está, guay, es increíble, está, primero que el tema dura 6 minutos con 3, me van a poner un pedazo de copio, pero es increíble, Frijo, Like a Boss Remix, Fit Monkey, Polima West Coast, Acapella, Duki, Santos y Santos, no sé, Santos, Santos y Santos, what the fuck, creo que el tema tiene copyright, obviamente, supongo, no sé, 500 visualizaciones, 500 visualizaciones, estoy como una mierda, no me pone que aquí tenga copyright, pero yo quiero suponer que sí tendrá, No sé, no, 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 se ha juntado 500.000 visualizaciones en 22 horas, veo pocas visitas para lo que es este junte, es bastante bueno, y nada gente, tengo muchísimas ganas, vamos ya, me callo ya un puto mes, darle like, suscribiros a la cabanita, tenéis mi Instagram abajo en la descripción y es fundamental que os suscribáis para no perderos nunca ninguno de mis vídeos, subo 3 vídeos al día, o igual, si estoy enfermo, subo 4 como es el día de hoy. Oh, me ha gustado eso, claro, porque la de Like a Boss es de VIZA, para los que no lo se vayan. Esto es un remix, bitch. Vivo a tuerqueándome en medio del club, eso que ni siquiera yo voy a tocar, ando por Córdoba, de tanto, con tu reino al quemado, ya no puedo pensar, ella pregunta por mí, me regala otra film, me quiere secuestra, no tengo problemas en irme con ella, si tiene anestesis y sabe cocinar, vivo la voz. No, 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 ¿sabéis cómo va a entrar a Capella en el tema de este? Sí, uff. Me gusta la mole, la nati, la plati, fantasti, toque eran dinero, pero todos son de plati. Round, 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 que viene la poli. Round, 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 con la aflija y feliz. Like Boss, la paso en el club, tirando billetes en culo grandes con glock. En mi polla su glock, give it like gold, las tetas operadas pueden hacer motocross. Oye, 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 oye. ¿Cómo? Give it like gold, las tetas operadas pueden hacer motocross. Las tetas operadas pueden hacer motocross. Las tetas operadas pueden hacer motocross. Ooooooooh. Claro, las montañitas, supongo, ¿no? Para saltar. Ooooooh. Like, bro. Tocro, oye, 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 duco, llama el club. Que venga con el pico, esto es pasial. Bueno, salto, dile ya que somos boss. Y en el cuello tanto hielo que somos glacial. Coccon en la Capella y Mario Bros. Apúntate a mi número si quieres, a vos. Bueno, du... A Capella tiene un tema que se llama Mario Bros. Y, uh, está tirando una lírica, bro. Brutal. Leía por Lima, te vio en el vlog. Tenemos otros enrachos chupando nuestra c-c-c-c-c-c-c. Porque soy el vlog, lo dije que... Sanrachos chupando nuestra c-c-c-c-c-c-c. Porque soy el vlog, lo dije que para mí tiene un plan dios. Tengo mis enemis, pero da igual. Porque todo está bien mientras consiga el guapo. Ah, 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 rockstar. Estoy en el club, yo tengo chicas como barstar. Si no tos en el Jimmy Loggi, tú eres un feystar. Mi cuenta de su bella, nada resta. Cogí a tu, bitch, la bote, porque apesta. Tocí con el video y con el duki. Ese era tu vi y me dijo que yo era pesuti. Quería que le diera a tu mi bebé, se escuti. Porque tú muy caro y de seguro que mañana me convertiré en el duki. Oh, the year. Vuelo vertical y nadie tú puedes... Está enfermísimo por ahí, ¿eh? Estoy seguro que mañana me convertiré en un Rocky of the Year. Vuelo vertical y nadie tú puedes confiar. Estoy de acuerdo, pero que tú no te puedes fiar. Cogí mi problema, lo molé y ahora yo lo voy a liar. Vivo like Bose, estoy cocinando jol y con tu ho. La puse a rezar y ya no creen Dios. Dentro del club, yo soy el plug. Vivo like Bose. Vivo like Bose, estoy cocinando jol y con tu ho. La puse a rezar y ya no creen Dios. Dentro del club, yo soy el plug. Vivo like Bose. Tiene su contra y tiene su pro. Ahora en el cuello cargo 22. Tiro con dos y no uso condón. Es como un don, lo bote de honrón. Vine de pasar y me llevé ese bombón. Siempre fui así, yo no tengo compón. Paso por McDonald's, pero pido tu bow. Vos no sos Madonna, pero admiro tu flow. 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 Y tú no, de puta cara, que si el phone hace ring. Soy yo llamando por la hotline, bling. Baby, you know what I mean. Es que lo negro en el de ayer, tú naciste pa' mí. Si cuando no existía el WhatsApp, me tiraba por ping. Antes fumamos en la plaza, un solo porro pa' el team. Ahora fumamos en la terraza, un solo porro pa' el team. J-E-E-F-E, somos jefes. J-E-E-F-E, somos jefes. De la oscuridad, por culpa del reflejo. J-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F-E-F Baila tumbó en 4 segundos Tengo hablado como Dumbo Baila tumbó en 4 segundos La tengo bailando Como la china Suárez La tengo goleando Como el conejo Suárez La estoy acariciando Y lo hago La tira fuerte a Luis Suárez Nena, el conejo Suárez Bailando Y lo hago suave Ella sabe bien Que el duco sabe Mami, mami, mami Que tú quieres que yo quiera el que me debe Pero si llega la mala sé que no contestan Ahora todos ganan, todos beben Todos se aman, todos pueden Falta más trabajo y menos fiesta Ahora no sé cómo puedo salir de esta Sé que lo que vale depende de lo que cuesta Llego como jefe, tengo puesto el jetpack Llevo el mundo a mis espaldas pero no molesta Ahora todos quieren que lo pague Todo pa' ti Pero el respect no se compra Yo sé que no era a ti Soy un jefe como Travis Baby, my trap's still pumping Vivo like post, mami, dame otro round Que esto es corto pa' capir Yo soy el tú En el party En el after ¿Qué significa el Pug? Tu post Indica, os activa, te armo, te le ato Que lo que tú quieres, pe, te tengo top Miligramos, miles, verde, muchas cosas Vivo like vos, no como vos Vivo volando, parezco un avión Fumando blunt Antes de show Vita lo que quiero, yo se lo doy No espero a nadie My time is low Si, si, sin estresar Ando con el coma más jodido en el board Ya me siento otra vez vestida Astro war Antes fui cadete y ahora vivo like boss Para relajarme tomo muchas de dos Todos lo saben, bebé Todos lo saben, bebé Yo soy el boss, yo soy el boss Nadie me puede joder Vivo like boss Mi cocina, el bojol y con tu ho La puse a rezar y ya no cree en Dios Dentro del club, yo soy el boss El plug Creo que había dicho el pu ¿Qué significa plug? Vivo like boss Me tomé cinco de dos Ecapez de los verdó Porque no voy a morir Vine pa' quedarme Te lo juro hermano que no me voy a rendir Vivo like boss Me tomé cinco de dos Ecapez de los verdó Porque no voy a morir Vine pa' quedarme Te lo juro hermano que no me voy a rendir I like it eh I like it Creo que El duco lo ha tirado fuertísimo Pero yo diría A mi el que más me ha gustado ha sido acapella No sé Igual también es porque lo banco fuertísimo acapella Me encanta su flow Y joder las barres que tira El punchline que tira es increíble Yuki también ha estado bastante bien Y coño frijo también pues es el del tema No es el dueño del tema Y le ha tirado bastante bien Pero yo creo Para mí se la lleva acapella Es mi opinión Y nada El tema un 10 de 10 Brutal Y aunque dure seis minutos Te pasa como muy deprisa Se te hacen en cuatro o algo Y eso es muy bueno Quiere decir que el tema está bien Está bueno Porque un tema que dure seis minutos Y te canses de escucharlo Es Al fin y al cabo No es un buen tema Así que Me gusta el like Un 10 de 10 gente Dar un like Que es fundamental Suscribiros Que también es fundamental Ahí está la gabanita También me instalará Abajo en la descripción Y eso es todo Nos vemos en la próxima ¡Uh!